Me están llamando, me está llamando la Yeri Bueno Bien, ¿y tú? No, estoy en stream, dime Sí, pero no estoy ocupado Sí, eso te iba a decir, en España son las 3, deberías dormir ¿Estás borracha? ¿A gusto? Te he quitado las ganas de salir de fiesta, pues perdón, pero mejor así, mañana no vas a tener cruda Me vas a agradecer Ah, claro Claro, no, no lo pierdas ya, ¿eh? ¿Has visto lo que te he escrito del tatuaje? Espera ¿Te pongo en altavoz para que te escuchen? Va A ver, listo Yo lo que te decía era que mejor un tomate Pero es que la gente dice que tomate no No No, dice que para nosotros es más representativo nuestras calabazas que hicimos de Halloween Y decían de que yo tatuarme tu diseño de la calabaza y tú tatuarte mi diseño de la calabaza Que sería más Goals Dale, dale, sí, sí me gusta la idea Está buena, ¿no? Y había pensado, ¿has visto la foto que te he mandado? En vez de la calabaza como tal, papu El diseño, como lo de dentro, ¿sabes? Ajá En el tobillo o algo así O en la frente ¿En la frente? En la frente En la nalga Va, en la nalga No tengo ningún tatuaje en la nalga yo, ¿eh? No, en la nalga no, mentira Pues en el tobillo suena bien Va, me parece bien Perfecto Va Entonces, así quedamos Pero, ¿cuándo lo vamos a hacer? En el Craymoa navideño, imagino, ¿no? Ni siquiera tenemos fecha del Craymoa navideño Estoy ofendida Ah, pero pues lo ponemos rápido Pero te iba a preguntar eso De que lo podemos hacer en el Craymoa navideño Y ahí, pues, un tatuador de Veracruz o algo Que pueda como así rápido, ¿no? Sí, yo conozco varios Ah, perfecto Listo, pues así quedamos Entonces, nada más ponemos fecha del Craymoa navideño Va, va, va Ok, déjame checo Yo qué fechas tengo Porque me contrataron para cantar en varios lugares Entonces seguramente va a ser Ay, solicitada o qué Felicidades Claro, hay que trabajar Hay que agarrar la pala Perfecto Sí, tú dime cuándo estás libre Y yo me adapto a ti Y ahí vemos, ¿va? Va, va, va Ok, te dejo en el stream Va, gracias Bonita noche Disfruta tus cereales Nos vemos Sí, gracias Adiós Bye, adiós ¿Listo? Pues habéis visto o no, ¿eh? Hay que poner fecha del Craymoa navideño Y ya tenemos así para el tatuaje planeado, ¿eh?